El río Padillo fue el testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo del gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Y entre sus aguas juró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor no tengas miedo De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor no tengas miedo Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero Oye las aguas del río están haciendo coro para divertirte Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Entonan las aguas su bella canción Dicen que esta noche llena de cantos con vida al amor Dicen que esta noche llena de cantos con vida al amor El río Vadillo con su canto te convenció Y tú ascendiste sensiblemente a quedarte allí Esa es la noche que me ha recuerdo y venero yo Porque apacible fuiste conmigo al decir que sí Ya llegó el amanecer, cantan las aves al nacer el día Mira los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía Ya llegó el amanecer, cantan las aves al nacer el día Mira los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía Oye el cantar de los campesinos, mira el surpillar haciendo sonido Oye el cantar de los campesinos, mira el surpillar haciendo sonido Mira aquella mariposa como juguetea la orilla del río Pero muéstrame una cosa que sea más hermosa que el cariño mío Si algún día peleamos por algún motivo Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo Si reconciliamos que sea en la orilla del río Vadillo Si reconciliamos que sea en la orilla del río ¡Suscríbete al canal!